Balón para Guiles en la derecha, tira de Marcos, dásela, vete a la zona de remate, de Marcos levanta la cabeza, la pone el punto de penalti, Raúl! ¡V Del pinchichi! ¡Raúl Rulo García! Quiero decir que tengas cuidado Que tengo mucha mala leche, ¿sabes? En el plato fuerte de la jornada El bacalao está servido Lo cuenta, lo narra, lo describe Raúl Jiménez El centro inofensivo de Óscar de Marcos Le pega en la cabeza a Bezo Que despista al resto de sus compañeros El balón sale ligeramente desviado hacia el punto de penalti Y ahí estaba, como siempre, con la caña Raúl García, el pichichi 14 bacalaos le contemplan ya esta temporada Todos en liga Fusila con la derecha sin dejarla caer después de votar Al primer toque Fusila a Aitor Fernández Que no puede hacer nada porque estaba muy cerca en ese disparo Raúl se adelanta al Athletic Empieza marcando en el minuto 4 de partido Cuesta abajo tiene que ponerse este partido ¡Gracias! ¡Gracias!